Muy buenas tardes, arribo del avión presidencial a suelo peruano. Este avión viene desde la ciudad de Roma, en una comitiva liderada por la presidenta Dina Boluarte, donde se trasladan a 25 connacionales que se encontraban en medio de este conflicto bélico, de esta guerra en Israel y Palestina. Nuestros compatriotas peruanos se encontraban en Israel y ahora han sido trasladados hasta el Perú, gracias a la gestión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, de la Cancillería y la Embajada de Perú en Israel. Hay que precisar que desde Israel se han trasladado 42 ciudadanos a la ciudad de Roma, 25 pudieron viajar en este avión presidencial y los otros 17 van a empezar a viajar en las próximas horas, en vuelos comerciales que ha gestionado también la Cancillería y el gobierno peruano para todos nuestros compatriotas peruanos que se encuentran en medio de esta guerra de Israel, que quedaron varados prácticamente en este país de Europa. Sabemos que ya nuestros compatriotas se encuentran a buen recaudo y que han podido ser transportados gracias a la decisión de nuestra presidenta Dina Boluarte de enviar el avión presidencial hasta Israel para poder transportar a nuestros compatriotas. Hay que recordar que la presidenta Dina Boluarte se encontraba en el país de Alemania cumpliendo con actividades oficiales para poder fomentar el desarrollo económico y el intercambio comercial con el país de Alemania y fue cuando llegó a Alemania que la presidenta Dina Boluarte, en una decisión política y además de ayudar a nuestros compatriotas que se encontraban en Israel pidiendo auxilio, es que se decidió enviar el avión presidencial hasta Israel para rescatar a nuestros compatriotas. 42 peruanos fueron transportados desde Israel hasta Roma para encontrarse con la comitiva de la presidenta Dina Boluarte hasta que finalmente pudieron viajar hasta nuestro país. Vemos en estos momentos al premier Alberto Otárola que se encuentra ya dirigiéndose hacia el avión presidencial para poder recibir a la presidenta Dina Boluarte y a la comitiva que llega desde Roma con nuestros compatriotas peruanos. Aquí en el grupo aéreo número 8 también se han instalado diversas tropas del ejército peruano, bandas, úseres de Junín también, batallones del ejército peruano que reciben entonces a la presidenta Dina Boluarte y al grupo de con nacionales que han sido rescatados de Israel y que finalmente llegan a nuestro país a tierra segura para reencontrarse con sus familiares. Hemos visto ya en Roma, por ejemplo, que se trata de estudiantes que se encontraban realizando intercambio cultural, también algunos peruanos que estaban realizando turismo, familias que habían llegado hasta este país y que lamentablemente quedaron en medio de este conflicto, de esta guerra de Israel, pero también la embajada pudo ayudarlos en esos momentos, ponerlos a buen recaudo, tenerlos ya seguros antes de ser evacuados. Tenemos la información también que otros 52 con nacionales residentes en Israel que se encontraban han sido también evacuados en un vuelo humanitario por el gobierno ecuatoriano. Ya la Cancillería del Perú ha agradecido este gesto del gobierno ecuatoriano también de transportar a nuestros compatriotas peruanos y de esta forma estamos presenciando el arribo del avión presidencial a este grupo aéreo número 8 donde la presidenta Dina Boluarte lidera esta comitiva que como recordemos se dirigió hasta Alemania, a las ciudades de Berlín, Stuart, para poder dirigirse o para poder reunirse con líderes políticos, políticos empresarios que se encontraban en estas ciudades para sostener reuniones con la presidenta Dina Boluarte para fomentar el desarrollo económico y ya vemos a la presidenta Dina Boluarte que se encuentra bajando del avión presidencial. Ella toma de la mano a la señora Angélica Pacífica Ponce Medina, una señora de 86 años, Joseña Sarequipeña que vive en Lima hace cuatro años y que se encontraba en medio de este conflicto en Israel y que afortunadamente ha sido rescatada gracias a la decisión de la presidenta Dina Boluarte de enviar el avión presidencial hasta Tel Aviv en Israel y baja la presidenta Dina Boluarte con la señora Angélica Pacífica Ponce Medina de 86 años. Un momento muy emotivo porque la señora se va a poder reencontrar con sus tres hijos que le esperan aquí en Lima. Ella estuvo ocho días en Israel, lamentablemente estalló esta guerra y ella se encontraba muy preocupada por cómo iba a retornar a su casa aquí en Lima. Afortunadamente ella fue rescatada por la embajada peruana en Israel y en el avión presidencial ha llegado hasta suelo peruano. La presidenta Dina Boluarte entonces también saluda a los estudiantes, a nuestros compatriotas que se han dirigido o que han llegado hasta nuestro país en el avión presidencial de esta comitiva liderada por la presidenta Dina Boluarte. Se trata de 25 peruanos que han podido ser rescatados y evacuados hasta tierra segura en nuestro país. La presidenta Dina Boluarte entonces saluda a las personas evacuadas que desde Roma primero hicieron una escala en Cabo Verde y luego hasta Brasil y finalmente ya han llegado al Perú. Saluda entonces el premier Alberto Cárola a la presidenta Dina Boluarte y también a la canciller Ana Cecilia Gervasi. También los jefes de las Fuerzas Armadas se han dirigido hasta el grupo aéreo número 8 para recibir a la presidenta Dina Boluarte, quien en estos momentos se encuentra acompañada del premier Alberto Tárgara y también va a recibir el saludo del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Hay que precisar que la Fuerza Aérea ha podido también hacer las gestiones para dirigir el avión presidencial y realizar estos vuelos humanitarios con el fin de poder rescatar a nuestros compatriotas que se encontraban en Israel. La presidenta Dina Boluarte dio la orden de que el avión presidencial se dirija hasta Israel. Ahora recibe los honores de parte de las Fuerzas Armadas. La presidenta Dina Boluarte va a saludar a la bandera de guerra y también va a pasar revista de las tropas. Este es el arribo de la presidenta Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte ya ha pasado revistas a las tropas. Y ha saludado la bandera de guerra de nuestro país. Otorga el permiso entonces la presidenta Dina Boluarte para el descanso de armas de los oficiales que se encuentran en estos momentos en el grupo aéreo número 8. Y se dirige ya la presidenta Dina Boluarte también a poder conversar con los medios de comunicación nacionales e internacionales que se han dado cita aquí en el grupo aéreo número 8. Este es el grupo de peruanos que se encuentran ya en nuestro país y que fueron rescatados gracias a que la presidenta Dina Boluarte dispuso que el avión presidencial llegue hasta Tel Aviv en Israel para rescatar a los peruanos que se encontraban en el conflicto bélico de Israel. Vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte. No era tarde que estamos haciendo la prensa, la prensa, la prensa y la prensa y la prensa. Estamos aquí porque hemos sacado de personas de peligro a nuestras compasadas, unas armas a nuestras compatriotas, a Roma, a Hélix Guardado, a Roma, 42, y con nosotros han viajado 25 en el avión presidencial. En esta coordinación bilateral con el hermano país de Ecuador están llegando a Quito 52 de nuestras compatriotas. Ellos son residentes allá en Israel. Los que han llegado a Roma y hoy han llegado con nosotros han estado en calidad de transeúntes o como turismo o como estudiantes allá en el país de Israel. Así es que estamos acá en esa coordinación desde el inicio. Hasta este momento seguimos coordinando para que más peruanos que se encuentren allá puedan estar a buen recaudo y traerlos a nuestra querida patria. Buenas tardes con cada uno de ustedes. La presidenta Diana Bolvarte ha manifestado que ya se encuentra realizando las coordinaciones para poder transportar a más peruanos. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a Perú y también a nuestros compatriotas peruanos. Queríamos saber si hay un reporte de más peruanos que todavía permanecen en Israel y cuál es el camino que se va a dar para todos ellos. Hasta este momento sabemos los 52 que están viajando hacia Quito son los peruanos residentes, reitero, allá en Israel que serían los únicos que hasta el momento se han empadronado. Pero esto es relativo. Conforme se agrava la situación en Israel seguramente habrá más peruanos que acudan a nuestro consulado y nuestro embajador allá está pendiente de su atención y seguiremos coordinando la atención con ellos. Entonces la presidenta Diana Bolvarte ha manifestado que se va a continuar gestionando el apoyo para los peruanos que se encuentran en Israel y conforme avance el conflicto bélico podrían darse de repente más reportes de peruanos parados en Israel. Ahora también a la presidenta Diana Bolvarte se le consulta también sobre los peruanos en Israel. ...conflicto bélico y cuando usted se encontraba en Europa su opinión sobre un pedido de vacancia también que se ha impulsado contra usted por este mismo viaje... Hay que precisar que la presidenta Diana Bolvarte se encontraba en Europa cuando se inició con este rescate. Pepe, en respeto a que es una pregunta por reportero le voy a atender a su primera pregunta. Cuando se inició el conflicto inmediatamente nosotros pusimos las alertas con nuestra embajada y con nuestro consulado en Israel. Desde ese primer momento empezamos a atender con hospedaje, con alimentación y poniéndolos a buen recaudo. Situaciones técnicas que a veces se especula y se critica sin antes verificar. Los charters privados no tenían autorización en esos días para poder aterrizar allá en Israel como lo que ha sucedido con el charter privado que ha mandado Ecuador. A diferencia de Chile y Argentina son aviones oficiales del ejército o de la fuerza aérea que han volado. Para el Perú lamentablemente pues no se tenía esa logística no se tiene esa logística. Por esa situación y en esa mirada de responsabilidad como gobernante hemos dispuesto la compra de dos Boeing para que podamos tener y hacer esos puentes humanitarios en el momento que se requiera. En este momento Boeing que puede ser un vuelo con una escala hasta Tel Aviv el Perú no lo tiene. Tenemos esta avión presidencial que hemos tenido que viajar haciendo cuatro escalas y es por eso cuando nosotros viajamos lo más prudente era llegar a Roma y de Roma mandar el avión presidencial para que podamos rescatar a nuestros compatriotas. Lo importante acá es que ya están acá los compatriotas 25 el resto está saliendo el 18 hacia Perú los que se han quedado en Roma y los 42 que están en Quito también estarán trasladados a nuestra querida patria. Y la presidenta Dina Boluarte ha precisado que se ha dispuesto la compra de dos aviones Boeing para continuar también con el apoyo a nuestros peruanos en diferentes circunstancias más adelante. Que la peruana en el día completa habrían sido secuestrados por un grupo terrorista en este caso por el grupo terrorista Hamas indicando que entre ellos hay niños y se sabría la información en este caso del estado de la peruana y de igual manera si se está trabajando con el gobierno de Israel para poder encontrar a la familia y repatearlos por favor. Es lamentable que una familia peruana esté en esta situación lamentamos mucho sin embargo estamos en coordinación permanente con nuestro embajador allá en Israel con las autoridades de Israel para que podamos en la medida del tiempo saber en qué situación está la familia y podamos también traerlos a buen recaudo a nuestra patria. yo quisiera más bien pasar el micrófono acá a algunos compadrietos nuestros que quieren decirles sus apreciaciones respecto de lo que han vivido ellos allá en Israel y qué ha significado para ellos que el avión presidencial haya llegado a Tel Aviv y sacarlos de la zona de emergencia. Buenas tardes con todos en este Buenas tardes con todos en este momento quiero agradecer ante todo primero a Dios a las autoridades peruanas a la presidenta Dina Baluarte y también a nosotros nos agarró este conflicto entre Israel entre Israel y el grupo terrorista Hamas realmente vivimos una situación muy difícil no pensábamos que íbamos a pasar este momento pero nos tocó vivir yo por eso digo fue un momento difícil porque había momentos que se sentía las bombas y teníamos miedo de que nos agarrara ante el hotel que nosotros nos hospedábamos pero las autoridades escucharon realmente nuestros pedidos han llegado nos han traído acá al Perú y creo que eso es lo más importante que ellos han hecho algo por todos los peruanos que nos encontrábamos prácticamente allá en Israel gracias señora presidenta gracias al embajador de Israel también que nos ha apoyado en esto muchas gracias gracias y muy buenas tardes hasta luego gracias agradecemos la presencia de los señores peruistas la conferencia ha terminado nuestros compatriotas peruanos que fueron rescatados desde Israel la presidenta Dina Boluarte ha llegado con esta comitiva de 25 compatriotas peruanos que fueron rescatados de Israel y que han sido transportados en el avión presidencial vemos a la presidenta Dina Boluarte quien se encuentra tomando la mano de la señora Angélica Pacífica Ponce Medina una señora de 86 años que fue rescatada de Israel y que ahora puede reencontrarse con su familia gracias al apoyo del gobierno peruano para poder rescatar a nuestros compatriotas que se encontraban en medio de este conflicto bélico con la bandera de el Perú de esta forma la señora Angélica Ponce muestra su apoyo agradecimiento y nuestros compatriotas se encuentran muy felices porque se les sale vuelta la esperanza de poder reencontrarse con sus familiares aquí en el Perú gracias al apoyo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte quienes ha transportado a 25 compatriotas hasta tierras peruanas hasta tierra pacífica hasta nuestra tierra que se encuentra en un lugar seguro pero ya la señora Angélica Ponce Medina otros 52 compatriotas también han sido transportados gracias a la ayuda del gobierno ecuatoriano 17 compatriotas se han quedado en Roma pero van a viajar el 18 de octubre en vuelos comerciales también gracias a la gestión que ha realizado el gobierno para a través de vuelos comerciales también evacuar a nuestros compatriotas y se va a apoyar también con la compra de algunos aviones para que más adelante se pueda apoyar a nuestros compatriotas con esta información y con la llegada de nuestros compatriotas hasta Lima volvemos a estudios centrales